Comunicación con Sebastián Martínez Farraté, el ex periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer de este fenómeno? En apenas un año, pasar de ser el presidente más votado a uno de los más desprestigiados. Pues, sí, mira, muchas personas tenían grandes esperanzas cuando Joe Biden asumió como el 46 presidente de Estados Unidos y más después del ataque al Capitolio, que es el símbolo nacional de la democracia. Pero, como tú has dicho ya antes, después de un año de mandato, el glamour del presidente de los primeros días parece haberse diluido. La inflación sube, la pandemia está fuera de control y las encuestas muestran un constante declive en el respaldo del mandatario. Hasta el momento, Biden tampoco ha podido cumplir la promesa de unir al país. Las encuestas muestran que para el 40% de la población, él no es el presidente legítimo del país. Esto muestra la profunda división de la sociedad estadounidense. Fíjate que Biden no ha podido mover casi su agenda legislativa. A menudo, también es verdad, torpedeada por los republicanos. Entre sus mayores derrotas se encuentra la ley de un polémico plan de inversión para el cuidado de niños, la educación y la protección del clima, que eran promesas de su campaña electoral. Sus esfuerzos también fallaron en su proyecto para reformar la policía, que era un tema muy importante, porque las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la inmunidad de los agentes. Y cuéntanos, Sebastián, algunas de las razones por las que Biden está pasando este mal momento en su mandato. Mira, como ya lo venimos diciendo, lo peor para Biden es que su imagen está cayendo incluso entre la base de su propio partido. Hay varios factores que explican el mal momento por el que atraviesa. Algunos debido a errores propios y otros, también es verdad, a la difícil coyuntura en la que le ha tocado gobernar. Hasta el momento, mira, que lo que le ha causado más daño ha sido el fin de la intervención militar en Afganistán y el caótico repliegue de las tropas. La muerte de soldados, el desplome fulminante del gobierno afgano y la crisis de refugiados. Otra salida en falso fue su decisión de negociar un acuerdo para la venta de submarinos nucleares, como ya todos sabemos, a Australia, a espaldas de Francia, con el que existía un negocio previo valorado en miles de millones de dólares. Y dejando aparte el tema internacional, miramos también en el área doméstica, sus problemas son muchos, dada su precaria mayoría en el Congreso. Los republicanos han logrado parar gran parte de su agenda. Y como ejemplo, tenemos dos grandes proyectos de inversión. Uno de 1,2 billones de dólares en infraestructuras y otro de 3,5 billones de dólares para financiar la mayoría de sus propuestas sobre cambio climático, educación y salud. Y aunque hace poco, finalmente, lograron un acuerdo para elevar el techo de la deuda, financiar los gastos del gobierno y así evitar la vergüenza del incumplimiento en el pago de las obligaciones financieras de Estados Unidos. Pero el pacto solamente cubría dos meses, lo cual garantiza que esa pesadilla le va a perseguir. Bueno, otra derrota de Biden en el Senado es lo de su reforma para proteger el derecho al voto, ¿no? Eso sí, eso además es grave, ¿no? Porque con la amplia oposición republicana, el Senado de los Estados Unidos rechazó la reforma electoral impulsada por Biden, con la que buscaba garantizar varios derechos relacionados con el voto. Esto puede ser un grave contratiempo para las midterm elections de noviembre, o sea, las elecciones del medio mandato, ¿no? Donde se renovará el Congreso. Los progresistas no lograron pasar el proyecto de ley de derecho al voto que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes y que buscaba garantizar para todos los ciudadanos el derecho a la votación anticipada e incluso al voto por correo. Esta iniciativa de ley naufragó después de que la Cámara Alta no lograra un acuerdo para cambiar una regla denominada ley de obstrucción, la cual bloquea el debate de cualquier protesta si no logra antes un respaldo mínimo de 60 senadores. La proposición del líder de los demócratas en el Senado, Chuck Sammer, de evadir esta regla para llevar a discusión la reforma electoral fracasó ante las divisiones de su propio partido y la oposición del bloque de los republicanos. Fíjate que los demócratas no pudieron persuadir ni siquiera a dos miembros reticentes de su bancada. Una era Kristen Sinema de Arizona y Joe Manchin de Virginia Occidental para cambiar los procedimientos y permitir que una mayoría simple promoviera su avance en el Congreso. Y hay más. La vicepresidenta Kamala Harris presidió brevemente el Senado con su facultad de romper un empate si lo había a 50, si fuera necesario, pero se fue antes de la votación. Este cambio ya fue rechazado por 52 votos a 48. Parece que la señora Harris algo sabía antes de irse. Oye, Sebastián, ¿y los demócratas podrían perder el Congreso en esas mid-term elections del mes de noviembre? Pues sí, 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 seguro. Como venimos diciendo, ya te digo, la administración Biden que cuenta con un escaso margen de error en estas elecciones se juega mucho y por eso el Partido Demócrata puede perder el control del Congreso estadounidense. A los republicanos, fíjate, les bastaría con conseguir cinco escaños más en la Cámara de Representantes y uno en el Senado para recuperar la mayoría. Sin embargo, los demócratas mantienen una esperanza muy alta por la gran participación general y que les dé la victoria. Pero el hecho de que ciertas minorías se animaran a acudir a las urnas en su mayoría a favor de Biden es una de las razones por la que los republicanos están aprobando legislaciones en ciertos estados que restrinjan el acceso al voto y esto es motivo de inquietud para los progresistas que ven como sus seguidores tendrán que saltarse algunos obstáculos para poder ejercer su derecho al voto. A esto, fíjate, se suma la redistribución de los estados que producirá el nuevo censo y que traerá cambios en los resultados de las votaciones, lo que añade mucha más incertidumbre a esta situación. Ambos partidos, republicanos y demócratas, repartirán los distritos por distritos la población en busca de réditos electorales, pero se cree que el control de los republicanos que mantienen en estados como Texas, Florida, Georgia y Carolina del Norte podría darle cuatro escaños adicionales, lo que sería casi definitivo para que consiguieran la mayoría de la Cámara de Representantes. Durante su primer año de mandato, Joe Biden ha perdido más de dos millones de votos por aplicar políticas que sus detractores califican de deficientes y mal ejecutadas. ¿Nos podrías poner algún ejemplo? Mira, podríamos decir que asuntos como las tensiones con Rusia y China han colmado su agenda internacional. Hasta ahí ha llegado. Con la creciente tensión del muy posible cruce de líneas rojas por parte de Rusia en la frontera de Ucraina, que si me preguntas si creo que va a cruzar la línea o no, yo te diré que creo que no, porque Rusia ahí se juega muchísimo. Después, en América Latina tuvo su cuota de atención con muchas ambigüedades. La inmigración irregular en la frontera con México que marcó un récord histórico y la inflacción, la gran inflacción que está amenazando los bolsillos de los estadounidenses. Especial atención, fíjate, merece la caótica retirada, como ya te decía antes, de tropas en Afganistán que dejó a Estados Unidos como el perdedor de otra gran guerra, que según expertos hacen el símil a la guerra de Vietnam donde Estados Unidos sufrió más de 60.000 bajas frente al ejército vietnamita, apoyado, eso sí, en aquella época por China y la antigua Unión Soviética. La inflacción amenaza a los hogares estadounidenses. La tasa interanual a finales del pasado año estaba en un casi 7%. Y recordar también que el mes pasado ya le rechazaron la nueva propuesta del plan migratorio. Después están los tensos lazos con Xi Jinping donde Biden prefiere apelar al diálogo y esto también le está costando fuertes críticas. Con China las tensiones aumentaron por casos de civilespionaje, por la violación de derechos humanos y sobre todo por la amenaza a la soberanía de Taiwán y hasta el momento no hay soluciones por parte de Biden. Los republicanos ya lo dicen que están perdiendo la hegemonía y no tienen la misma fuerza que tenían antes en política exterior. Sí, Sebastián, respecto a eso que has comentado hace un momento, un último detalle, ¿qué efectos crees que puede haber tenido la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán? Esa vergonzante retirada. Mira, de entrada un retroceso es un retroceso clarísimo para el país, para Afganistán y de este retroceso podemos decir que se vuelve a un régimen medieval y de aislamiento y ¿quién son las más afectadas? Las más afectadas son las mujeres, ya se le quitaron todos los derechos. Tienen que usar el burka, dedicarse a labores domésticas y no tienen exceso a educación. También se puede esperar el crecimiento de un fundamentalismo extremo quizá más marcado que en los años 90. También es verdad que hay una mayor influencia de Rusia aunque no haya reconocido a los talibanes. Pero también hay que decir que hay un cambio en geopolítica, ya que países como Arabia Saudí, Pakistán y Emiratos Árabes que en su momento reconocieron a dicho movimiento islamista, hoy no lo harán. Decir también que puede haber un posible reconocimiento de China al régimen talibán con la finalidad de incrementar su zona de influencia. Pero mira, según Daniel Abundis, profesor de ciencias sociales de la Universidad de Monterrey, dice que podría ser un harakiri aceptar y reconocer al gobierno talibán. Aunque esto no es probable, según el mismo profesor, la expansión por parte de los talibanes sí es un aspecto a tener en cuenta y a considerar muy, a tener una consideración muy fuerte. Pues piensa que deben intentar fortalecer la economía afgana. Lo que está sucediendo, para resumirlo, ahora mismo en Afganistán, es un retroceso en términos de derechos humanos y calidad de vida. Y a última cosa que te puedo decir, amigo Javier, solo espero que si Biden ve el programa de los intocables, no nos llame idiotas e hijos de mala madre. Sí, que parece ser que es lo que llama a los periodistas que no son de su agrado. Don Sebastián Martínez Férrate, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Un abrazo a todos, Javier, muchas gracias. Un saludo. Don Alfredo, un año...